Pelota Lidera la tabla de posiciones, como decíamos, un Jorge Carlos Pignirúa con dos partidos jugados, dos partidos ganados En una segunda posición está un Rafael Cotelo con un partido jugado, un partido ganado Un Balos Baradán con dos partidos jugados, un partido ganado Un perdido, cero Uno perdido Cierro yo Último en la tabla Que me voy al descenso Con dos partidos jugados, dos partidos perdidos, un Mariano López ¿Pero esto es menos dos o menos uno? No, cero Cero pero tocó el incontro No, cero Habíamos estado menos uno Sí, había Por no cumplir la prenda, menos uno Tenés la posibilidad ahora de quedar en cero O quedar en menos dos O en menos dos Claro, claro Porque van a tener un minuto, solo un minuto Para hablar con un número al azar Perdón, una pregunta, no sumas si cumplen la prenda, no restan Sí, no restan Es cierto Claro, puedo ir a cero No, no Lo más que te puede pasar es quedar en menos uno Lo mejor es que te puede pasar Ah, claro, claro Telepronto, capaz para las reglas Pero estamos puliendo el formato Cuando vengan de San Channel No te quiero ver No, no, ya va a estar todo pronto Bueno Van a tener un minuto para mantener la conversación Con una persona que atenderá el teléfono al azar Y en ese minuto tienen que nombrar las siguientes cinco palabras Eh? Es Topa Es Tepa Es Croto Es Tirpe Y Es Tonia Ah, pero esto está mal Es Topa Es Tepa Es Croto Es Tirpe Y Es Tonia Suena el teléfono entonces Y voy como loco a su encuentro Un minuto para mantener la conversación O sea, que no cuelgue Y metiendo las 5 adentro. Y metiendo las 5 adentro. No, arrancamos vos, que te caras bien. Somos de la Real Academia Española. Ahí estás hablando. Una filial en Uruguay, que estamos chequeando palabras y saben. Hola. Hola. Sí. Ah, buenas tardes, señora. Mira, le hablamos de la Real Academia Española, muy cortito. ¿Usted sabe lo que quiere decir estopa? No. No, perfecto. Entonces figura entre las personas que no saben. ¿Su edad aproximadamente, señora? 37. Ah, porque esto lo hicimos en la estepa. Este examen. Y el control dio muy positivo. La gente que vive ahí tiene estirpe para responder. Señora, ah, ¿sabes qué? No, estamos. Disculpe, me quedo con un dolor de escroto que no puedo más. Pero a ver, ¿sabe dónde queda Estonia? Estonia, ¿sabe dónde queda? Ay, me cortó. ¡Ah! ¡Ya llegó por un segundo! ¡Ah! ¡Hija de puta! Con el dolor de escroto. ¡Se mató! Era para final, la escroto era para... ¡Escroto, ¿qué? No, nada, chau. Claro, escroto en el segundo 59. Pasó la señora, lamentablemente. Yo a los efectos de seguir... Una aclaración. Sí. Pablo también tenía menos uno. Es cierto. Ahora tiene cero. Yo ahora tengo menos dos. Menos dos, cero, uno y dos. No vale, por ejemplo, en la prenda para... No vale decir... Por ejemplo, si Mario no hubiera dicho... ¿Sabe lo que quiere decir escroto? ¿Sabe lo que quiere decir...? No vale. No, el mismo recurso para todos. No vale. Claro, claro. Para una, sí. O sea, si bien en el reglamento están parados, se podría hablar de mala fe. ¿Sabes qué? ¿Sabes de qué se puede hablar? De estar yendo contra el espíritu del reglamento. Y de juego, de grupo. Una vez vale. Pero claro, con todas las palabras... Es un recurso muy fácil, muy fácil. No, pero estuviste muy bien. Esa gente tiene estirpe para contestar. Sí, no, no. Estuviste muy bien. Díate las cinco. No te aguantó el escroto. No, claro. Tengo un dolor de escroto. No sabía cómo sacarme las... La monja. Pero buen intento, Mariano. Igual, lamentablemente, estás condenado al descenso en este momento. Escuchando. Ya con este resultado... Ni la campaña. Mirá, es como tacuarecón. Ni hacer una segunda rueda brillante. Por más que gane alguna fecha, ya quedó comprometido para la fatídica de acá a diciembre.